¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a hablar de los organismos más viejos del mundo. Y usted dirá, seguramente me va a hablar de pinos. Con frecuencia cuando se toca este asunto se habla de unos pinos que viven cerca del mar, en zonas rocosas. Algunos de estos ejemplares tienen más o menos 2000 años de edad, etc. Son realmente espectaculares, pero en esta ocasión le vamos a platicar de organismos invisibles a simple vista. Tiene tiempo que varios investigadores, me acuerdo entre otros nombres de Raúl Kahn, etc. han encontrado bacterias en estado de animación suspendida. Algo que pueden hacer muchos microorganismos cuando se topan con condiciones difíciles. Y bueno, pues estas bacterias las han obtenido de sedimentos que no han, se han visto alterados en un millón de años. Y estas bacterias han sido reactivadas. Cuando apareció la noticia por primera vez, obviamente mucha gente no la creía. Y los primeros en no creerlo eran los científicos mismos, los especialistas en la materia. Un organismo para declararse vivo necesita tener metabolismo. El metabolismo es una colección de reacciones químicas continuas que están sucediendo en el interior de la célula que usted quiere llamar viva. Ahora, para que estas reacciones químicas continúen necesitan, para que ocurran necesitan energía. Y esa energía viene como consecuencia de reacciones químicas. Cuando usted rompe una molécula o cuando usted mezcla dos moléculas para producir nuevas moléculas, puede suceder que esta reacción química, este intercambio de átomos, tome energía. O puede suceder que esta reacción, este intercambio de átomos entre varias moléculas, pueda producir la liberación de energía. Algunas reacciones químicas enfrían el ambiente, a veces de manera figurativa, a veces de manera literal, porque roban la energía necesaria para que ocurra el intercambio de átomos. Estas reacciones químicas son reacciones endotérmicas, reacciones que consumen energía en forma de energía térmica, para que los átomos puedan brincar de un lado a otro y ligarse de nuevas maneras. Esto es, por cierto, lo que ocurre cuando hay una reacción química. Toma usted un conjunto de átomos, los hace chocar, los átomos intercambian lugares y acaba usted con la misma cantidad de átomos, pero distribuidos de manera diferente. Cada muégano de átomos, cada conjunto de átomos, es una molécula. Si no sabe lo que es un muégano, ¿por qué no vive en México? Búsquelo en la Wikipedia. Es algo bastante sabroso. Aunque un poquito cargado de azúcar y eso no siempre es bueno para la salud, pero para la salud mental tomarse un muégano de vez en cuando, algún otro dulce de los típicos de aquí, sí que vale la pena, con moderación. Pero regresando al tema. Las moléculas son muéganos de átomos. Cuando chocan, los átomos intercambian sus lugares. Aparecen nuevos muéganos, nuevas moléculas. Y este proceso puede tomar energía o puede liberarla. Algunas reacciones químicas fundamentales para la vida son exotérmicas. Si ocurren en un frasco de laboratorio, liberan energía. Por ejemplo, cuando se rompe una molécula que se llama trifosfato de adenosina. Por sus siglas en inglés, ATP. El ATP es la molécula energética básica de la vida. La gran mayoría de las reacciones químicas fundamentales para la vida dependen directa o indirectamente de la energía almacenada en ATP. El ATP es construido en nuestras células a partir del oxígeno que entra a través de nuestros pulmones y va a parar a la sangre y de las moléculas de glucosa. Cuando estas moléculas, la molécula de oxígeno que tiene dos átomos y la molécula de glucosa que tiene 24 átomos reaccionan en el ambiente controlado de una mitocondria que es una estructura pequeña que se encuentra en el interior de casi todas nuestras células. Hay células que pueden llegar a tener 200 mitocondrias más o menos que por cierto son descendientes de bacterias, tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana, no cuando nosotros queremos. Es toda una historia el caso de las mitocondrias. El asunto es que cuando las reacciones químicas entre el oxígeno y la glucosa ocurren en el cuidado ambiente mitocondrial la energía que se libera, que es bastante significativa sirve para construir moléculas de ATP. Cuando estas moléculas se rompen, cuando se le cae uno de los tres grupos fosfato al trifosfato de adenosina, queda usted con difosfato de adenosina una molécula de fosfato que es un átomo de fósforo con oxígeno pegado y se libera energía. En una sola molécula de glucosa hay muchísima energía. Usted puede hacer un ejercicio que ya le mencioné hace poco, no sé si se acuerda. Bueno, toma usted un cubito de azúcar, un platito porque no va usted a desperdiciar el azúcar. La comida no es para desperdiciarse. Bueno, toma usted un platito, un cubito de azúcar, unas pinzas y una cobija. O se va usted a una habitación muy oscura. Se queda en la habitación oscura una media hora. Después agarra el cubito de azúcar, lo pone entre los dientes de la pinza y lo revienta de golpe. Si lo hace bien y el cubito de azúcar es lo suficientemente duro, a la hora de romperlo va a romper usted algunas moléculas de glucosa y esto va a producir un pequeño destello azulado muy peculiar, unas chispitas azuladas. Esa energía es atrapada en las mitocondrias y es convertida en una molécula que al romperse libera energía de una manera que nuestro cuerpo puede aprovechar. Hemos utilizado muchas veces la metáfora de la gasolina y el petróleo. La glucosa es como el petróleo, es refinado en las mitocondrias y se convierte en el ATP que es la gasolina para las células. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el rollo que le estaba echando al principio? Tiene que ver con que para que un organismo permanezca vivo las reacciones químicas básicas de la vida no se pueden detener y esas reacciones requieren de energía. ¿De dónde saca energía un organismo por un millón de años? Es necesario que estas reacciones ocurran, eso sí, muy, muy, muy lentamente, pero se necesita que ocurran de manera continua para que pase lo que reportaron doctores como Raúl Cano y otros investigadores a que lograron revivir bacterias de más de un millón de años que estaban atrapadas en el lodo en el fondo del mar o en otros ambientes en donde no habían ocurrido cambios en mucho tiempo. El tratar de explicar este misterio es crucial por muchos motivos diferentes. Uno, para entender mejor qué es la vida. Es un hecho por sí mismo interesante, atractivo, pero también ese conocimiento nos puede servir para entender mejor cómo mejorar nuestra propia vida. Muchas enfermedades, y hay condiciones que no son exactamente una enfermedad, pero se le parecen, como la vejez, tienen que ver con la actividad de las mitocondrias. Es cada vez más claro que el proceso de envejecimiento celular tiene algo que ver con el envejecimiento de las mitocondrias. Y eso, a su vez, tiene algo que ver con la forma en la que nuestro cuerpo utiliza energía. Entonces, si lográramos entender por qué hay bacterias que son capaces de aguantar un millón de años prácticamente sin comerlo, que se vuelven mucho, muy eficientes en el uso de su energía, quizá podríamos encontrar secretos moleculares que podríamos aplicar en nuestro propio cuerpo y que podrían extender en mucho la vida humana. Es una de las muchas consecuencias interesantes que puede tener este trabajo. Obviamente, como el metabolismo es la secuencia más compleja de reacciones químicas conocidas para la ciencia, la descripción del metabolismo de una sola célula, y se lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, acabará siendo, porque todavía es incompleta, acabará siendo mucho más complicada que la descripción de todas las transacciones electrónicas o personales o por medio de notas de papel que ocurren entre todas las personas que viven en la Ciudad de México. ¿Se imagina cuántas instancias de comunicación entre personas ocurren todos los días en la Ciudad de México? Desde que alguien estornude y alguien dice salud, alguien va a comprar un chicle y paga con una moneda y le dan cambio. ¡Qué chistoso! En la actualidad se necesitan muchas monedas para comprar un chicle, pero bueno, es otro rollo. Si usted describiera todas esas pequeñas y grandes interacciones entre personas que ocurren en la Ciudad de México, se oye usted loco. En un solo día. Son interminables. Bueno, pues el metabolismo es mucho más complicado, porque en una célula ocurren muchas más cosas y ocurren además en tres dimensiones. Bueno, el día en que logremos describir el metabolismo con suficiente detalle, vamos a saber cómo corregir defectos en la máquina metabólica humana y podríamos extender mucho nuestra vida y nuestra juventud. Y es una de las 10.000 consecuencias de este conocimiento. Nos falta mucho para tenerlo. Y un grupo de investigadores japoneses acaban de hacer el misterio todavía más interesante. El trabajo que le voy a mencionar acaba de ser publicado en una revista que ofrece trabajos científicos de alto nivel de manera gratuita. La hemos mencionado muchas veces. Se llama Nature Communications. Nature Communications. Y Comunications lleva doble M. Nature Communications es una publicación joven, tiene me parece que un poco más de 10 años, una cosa así, y ya está muy establecida en la comunidad científica internacional. Se agradece que los trabajos publicados allí sean gratuitos, porque la suscripción a revistas como Nature Science o a los famosos journal que mencionamos a cada rato, pues les sale pero como lumbre. Y para mantenerse informado de todo lo que ocurre en el mundo de la ciencia crema que se necesitan muchas revistas científicas. Así que, bueno, ¿para qué le cuento? En Nature Communications aparece un trabajo casi increíble, pero está bien verificado. Estos investigadores trabajan en lugares como la Universidad de Kochi en Japón en colaboración con investigadores de la Universidad de Rhode Island en los Estados Unidos. Hace tiempo, como parte de un gran proyecto de investigación marino, fueron obtenidos unas muestras, unos núcleos, así se llaman, unas muestras de lodo del fondo del mar. Gracias a los esfuerzos realizados por la tripulación de un barco que se llama Resolution, Resolutión, puedes buscarlo en internet. Lo que se hizo en aquella ocasión como parte de este crucero, cuando sale un barco de investigación se hacen muchos estudios diferentes, que si de la química del mar, que se toman muestras de distintos bichos que viven en distintos lugares, algunos microscópicos, otros no, y también se toman muestras del fondo marino. Se dejan caer unos tubos, unos pajillas, popotes metálicos, huecos, se clavan en el fondo del mar y al sacarlos quedan rellenos de lodo. Si usted hace este proceso de la manera apropiada, cuando saca estos tubos de lodo del interior de estos, estos cilindros de lodo del interior de estos tubos metálicos, usted puede ir estudiando segmento por segmento este lodo y con la ayuda de los conocimientos de geólogos y otros investigadores, usted puede calcular cuántos años tiene cada uno de los segmentos, de los sedimentos que encuentra usted en este tubo de lodo. Bueno, se tomaron muchos núcleos de este tipo, se llaman núcleos porque son unos cilindros de lodo que quedan atrapados en el centro de estos cilindros metálicos que clava usted en el fondo del mar, que eran en el núcleo del cilindro. Bueno, estos núcleos fueron obtenidos en zonas en donde el mar tiene alrededor de 6.000 metros de profundidad y estos tubos son de hasta 100 metros por debajo de la superficie del lodo. En el fondo de los mares, en las partes que están muy alejadas de los continentes, el ritmo con el que se van acumulando los sedimentos es muy lento. Se necesita que pase alrededor de un millón de años para que se acumule entre uno y dos metros de lodo. Para los que saben de sedimentología y estratigrafía, este es un ritmo muy bajo. Los investigadores empezaron a estudiar las bacterias durmientes que podían reactivar en distintos puntos del núcleo y lograron rehabilitar bacterias que se encontraban hasta abajo del tubo. Ya se les habían acumulado más de 100 metros de lodo por encima de esas bacterias. Significa que ya llevaban muchísimo tiempo en ese lugar. Para hacerle corta a la historia, estos investigadores tomaron muestras de distintos puntos de estos núcleos de lodo y en la parte más antigua de estos núcleos lograron sacar bacterias y el 99.1% de los microbios en ese sedimento se reactivaron cuando se les dio de comer lo apropiado, cuando se les colocó en un ambiente apropiado. Lo que siguió fue obtener la fecha más exacta posible para la parte de abajo de estos núcleos de lodo. Y el resultado es... Pues es increíble. Resulta que estas bacterias han permanecido vivas en un estado de animación suspendida en el que el metabolismo va muy, pero muy despacito, pero no se detiene. Han permanecido vivas, repito, por 101 millones 500 mil años. Y oyó usted bien, más de 100 millones de años. Estas bacterias estaban vivas casi 40 millones, 36 millones, 34 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios. ¿Cuántas bacterias estaban vivas? A los dinosaurios todavía les quedaban 34 millones de años de existencia antes del impacto en Chicxulú. Este descubrimiento tiene un montón de vericuetos. Desde luego. Usted puede volver al mismo lugar y sacar muestras de lodo con las mismas bacterias que todavía están en animación suspendida y puede someter a esas bacterias a las técnicas modernas de análisis molecular. Son técnicas avanzadas, muy complejas, no son perfectas, pero bueno, podrían ayudar a revelar exactamente qué reacciones químicas están ocurriendo con qué ritmo en las bacterias en animación suspendida. Y esto nos permitiría entender cuáles reacciones químicas son las más fundamentales de la vida. Porque déjeme decirle que aunque hay mucha diferencia entre la estructura de una bacteria y de un ser humano, a nivel molecular, esas diferencias son casi indistinguibles en la mayoría de los casos. Así que sería interesantísimo ver exactamente cuáles son las reacciones químicas mínimas necesarias para que un organismo permanezca en animación suspendida por más de 100 millones de años. Va a ser un esfuerzo complicadísimo, va a requerir de aceleradores de partículas, de supercomputadoras, de las técnicas más avanzadas de la biología molecular, espectrógrafos de masas, cromatógrafos de gas, todos los aparatos raros que se puede imaginar. Y va a requerir de años, probablemente décadas de investigación. ¿Quién sabe? Todo depende de cuánto apoyo haya para esos investigadores. Eso de arranque es por sí mismo interesante. Ayudaría además a identificar esas reacciones químicas equivalentes en el cuerpo humano y se podría empezar a juguetear en células humanas en laboratorio con los genes que sirven para controlar el metabolismo. A ver si es posible encontrar la manera de aprender a controlar el metabolismo de nuestras células. Eso ayudaría a eliminar problemas de obesidad. Podría ayudar a controlar el cáncer. Las células cancerosas tienen un metabolismo súper exagerado. Si usted pudiera desarrollar medicamentos que le pegan a las células que tiene un metabolismo demasiado acelerado pero no a las células normales podría curar el cáncer con facilidad. Incluso podría volver normales a las células cancerosas en una de esas. ¿Qué sé yo? Es decir, esa investigación quién sabe a dónde llevaría pero seguramente nos permitiría entender mucho del funcionamiento molecular de nuestras células. Y cuando usted entiende el funcionamiento de algo con mucho detalle puede corregirlo a su gusto. Y sabemos que el envejecimiento es un asunto de metabolismo. En buena parte es un asunto de metabolismo. Lo sabemos desde hace tiempo. Así que junte usted una cosa con la otra y a lo mejor va a empezar a sentir escalofríos como lo sintieron algunos investigadores de este proyecto. Pero eso no es todo. Si un organismo vivo puede permanecer en animación suspendida por tanto tiempo la cuestión de en dónde se originó la vida y cómo se puede dispersar la vida en el universo toma nuevas perspectivas. Se ha llegado a manejar la idea de que a lo mejor la vida llegó a la Tierra que la Tierra fue sembrada con meteoritos provenientes de otro planeta en donde ya existía la vida y que la vida no nació aquí. La teoría no tiene muchas bases que digamos. De hecho con el paso de los años ha perdido prácticamente todo su apoyo. Pero quizá lo que sí podría llegar a suceder en un sistema solar como el nuestro es que la vida naciera en un planeta muy propicio para ello como la Tierra. Hay evidencia que sugiere que ya había vida hace 4100 millones de años cuando la Tierra era bastante joven y cuando estaba recibiendo muchos impactos de meteorito y algunos de esos meteoritos podrían haber viajado por un intervalo de tiempo relativamente pequeño por el sistema solar antes de pegarle a otros planetas. Aquí en la Tierra hemos encontrado meteoritos que claramente vienen de la Luna, de Marte e incluso de Mercurio. Estamos razonablemente seguros. Y si puede funcionar en una dirección puede funcionar en la otra. A lo mejor la Tierra sembró vida en otros rincones del sistema solar como consecuencia de este fenómeno. Meteoritos que tardaron millones de años que fueron pedazos de roca terrestres lanzados al espacio por el impacto de un gran meteorito y esas rocas que probablemente tenían lodo con bacterias podrían haber conservado sus bacterias vivas por un fenómeno como estos por algunos pocos millones de años necesarios para que esas piedras acabaran chocando contra otro planeta. El reconocer la presencia de vida en estas circunstancias requiere de equipos especiales. Tiene tiempo que sospechamos que Marte podría tener vida. Hay varios elementos por ahí que nos dicen que Marte muy probablemente fue sembrado con vida. El asunto es que la evidencia es indirecta. Por ejemplo, la cantidad de metano en la atmósfera de Marte a veces sube y a veces baja. El metano es una sustancia química que es casi imposible que se forme de manera natural en condiciones abióticas sin vida. Normalmente el metano que encontramos en la Tierra es producido por bacterias. Sabemos que durante sus primeros dos mil millones de años Marte tuvo un ambiente similar al que tuvo la Tierra y en la Tierra nació la vida en ese intervalo de tiempo. De hecho, nació muy rápido en la Tierra. A lo mejor nació la vida en Marte por sí misma o fue sembrada por la Tierra por el fenómeno que le mencioné. La cosa es que Marte podría tener vida ahora en la actualidad solo que en las condiciones que existen en Marte es probable que esa vida esté en animación suspendida mayormente y en una animación suspendida parecida a la de estas bacterias. Este descubrimiento podría ayudar a saber qué buscar en Marte para determinar si hay vida o no y no solamente en Marte. Está Europa, uno de los grandes satélites de Júpiter que tiene un océano sumergido mucho más profundo que el océano terrestre. El océano de Europa parece que tiene 40 kilómetros de profundidad. Parece que hay otros océanos cubiertos con hielo y con roca en otros satélites del sistema solar en Júpiter y en Saturno quizá también en Urano en una de esas de Neptuno quizá hasta en Plutón parece que hay un océano de agua líquida debajo de la coraza súper congelada de Plutón y si alguna vez nació vida es probable que se encuentre parcialmente en animación suspendida como esta que fue descubierta en el fondo del Pacífico del Sur. Así que el aprender a descubrir este patrón de la vida en otros lugares del universo podría ser crucial para determinar si existe vida o no en nuestro sistema solar. Así que este descubrimiento puede tener un montón de vericuetos todos ellos muy interesantes. busque el trabajo si es que el artículo es un poco denso pero si busca usted en Nature Communications va a encontrar un artículo que habla precisamente de este asunto. Léalo discútalo con nosotros. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gana y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana Gracias